Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas semanas para todos. Estamos iniciando, como es habitual, este recorrido de media hora por la Universidad Nacional de Río Cuarto a partir de las informaciones que en esta casa de estudios se generan, como siempre, en materia académica, de extensión, de investigación y también, por cierto, de gestión. Son muchos los temas que vamos a compartir en esta jornada de día lunes en Universidad Informa. Temas que estaremos, como siempre, adelantando en estos títulos. Mañana se lanza oficialmente el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El próximo viernes habrá una mesa de discusión sobre políticas científico-técnicas de esta casa de estudios. Color, emoción y sentido de pertenencia en el festejo de un nuevo aniversario de la independencia de la hermana nación de Bolivia. Bienvenidos. Gracias por estar allí. Vamos a comenzar el desarrollo de todas las informaciones adelantando algo que va a suceder mañana. Si bien el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que recientemente fue creado, ya ha comenzado a funcionar, mañana será el momento del lanzamiento oficial. Será en la casona del PEAM, allí en el predio del Andino, en calle Boulevard Almafuerte, al 300. Allí se va a lanzar este Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad, que articula esfuerzos con distintas organizaciones, colectivos de Río Cuarto y también de la región en torno a la defensa de los derechos humanos, por cierto, en su amplitud. Vamos a compartir la palabra de quien es la flamante secretaria de Extensión de esta casa de estudios, la profesora Silvina Baigorria, quien va a adelantar algunos de los objetivos y las primeras líneas de acción que va a tener este observatorio en el marco del trabajo que va a comenzar a realizarse. Se va a presentar formalmente y públicamente el Observatorio de Derechos Humanos, que fue recientemente creado por resolución rectoral. En el observatorio están participando instituciones, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que, bueno, los invitamos. Es en el PEAM, a las 10 de la mañana, en el Aula 2. El PEAM queda en la calle Almas Fuerte, al 300. Y, bueno, hacemos extensiva la invitación para el que quiera participar. Hace unos meses que venimos trabajando, constituyendo un equipo, armando un proyecto de trabajo. Hemos aceptado una invitación de la Comisión Provincial de la Memoria para participar de un informe que se realizará junto con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Córdoba. Tuvimos la posibilidad, primero, de estar con la gente, con representantes de la Comisión Provincial de la Memoria y el grupo que venimos trabajando desde la Universidad de Río Cuarto. Y luego una reunión institucional con el equipo y el rector de la Universidad de Córdoba y con la flamante coordinadora del Observatorio de la Universidad de Córdoba, que es Jacinta Burijovic. También es docente de la Universidad de Río Cuarto. Y estamos definiendo las líneas en las cuales vamos a trabajar como para fin de año, ser parte del primer informe sobre la situación de derechos humanos en la provincia. Oferta educativa. El 17 y 18 de septiembre se realizarán las Jornadas de Puertas Abiertas en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Están destinadas a los alumnos del último año del secundario. Informes 4676-172. Bailes típicos, comidas tradicionales, el colorido de siempre y mucho sentido de pertenencia por la nación que los cobija y por la nación que los vio nacer. Precisamente estamos haciendo mención a lo que se pudo disfrutar y ver en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la independencia de Bolivia. La comunidad boliviana en Río Cuarto estuvo de festejos allí en el Parque Sarmiento de la ciudad de Río Cuarto. Ayer nada más, el último domingo, con la presencia de prácticamente la mayoría de la comunidad boliviana en Río Cuarto, que son más de 2.000 y que todos acudieron a esta cita que es por demás importante. Tiene que ver con sus raíces y también con celebrar lo que significa la independencia para esta hermana nación. Hemos dialogado luego de los festejos con Félix Gutiérrez, quien nos dio un panorama respecto de cómo transita la comunidad boliviana aquí en la ciudad de Río Cuarto en torno a los ámbitos laborales, pero también de desenvolvimiento en cuanto a lo social y por supuesto personal. Prácticamente hemos rebasado las expectativas que teníamos. Nosotros esperábamos unas 100, 150 personas, pero vemos todo el anfiteatro lleno y para nosotros es un orgullo y una alegría grande que tenemos. Uno de los proyectos que vimos y queremos también recalcarlos ahí como comunidad y queremos valorizar nuestro folclore es poder abrir una escuela de baile donde podamos enseñar nuestras danzas típicas y poder tener, como se podía decir, un baile oficial de la comunidad y demostrar todas nuestras danzas y hacer lo posible de tener la vestimenta original tal cual. Entonces poder representar en los distintos eventos y todo y dar a conocer al mundo de lo que es Bolivia, ¿no? El folclore, la cultura, los pasos, la danza y todo. ¿Cómo sentís este día que ya está empezando a tener sus momentos finales? Mucho esfuerzo para organizar todo y de repente ya llega el momento final. Sí, realmente, bueno, fue un esfuerzo grande que hemos hecho con todo el directorio. Cada uno puso un granito de arena para organizarlo, ver detalles, ver invitados, conseguir este espacio tan importante en Río Cuarto también para poderlo demostrar. Y bueno, más que todo, más que cansado, satisfecho, contento, feliz al cumplir un año más como boliviano, 188 años y mucho más, ¿no? Ver la afluencia de gente, nuestros niños bailando, todos participando en uno solo, ¿no? Al rojo, amarillo y verde. Y en sí, un agradecimiento a toda la comunidad riocuartense, comunidad argentina, que nos acoge en esta tierra y nos da tantas oportunidades de podernos mostrar, de poder trabajar y de poder salir adelante como familia, como bolivianos. Muchas gracias a todos por la forma en que nos tratan a los bolivianos y agradecerles también a los colegios que reciben a nuestros niños y mediante ellos, pues, poder difundir lo que es el conocimiento. Gracias, gracias a todos. Debe ser la reciprocidad, ¿no? Porque también hay mucha entrega de trabajo. Mucha entrega de trabajo, sí, es cierto, la mayor parte de nuestros hermanos dan todo su esfuerzo, dan hasta el 110% en sus trabajos para dar una mano de obra de calidad realmente, ¿no? Y que una alimentación, una verdura salga realmente de calidad y esa es la dicha que tenemos, ¿no? Paredes de las casas. Claro, tanto vimos, ¿no? Hermosas casas, que prácticamente la mano de obra boliviana ha sido reconocida y tenemos el orgullo de decir, bueno, sabemos trabajar. Nos sumamos, claro, a la celebración de los hermanos bolivianos En el año 2012 se reinauguraron las instalaciones de Radio Universidad. Después de varios años de funcionamiento, se optimizó el edificio que la alberga. La emisora presentaba serios problemas para el normal desarrollo de sus actividades. En respuesta a esta realidad, se elaboró, junto a los trabajadores del área, un proyecto de refacción con el claro objetivo de solucionar la problemática. Se reubicó el ingreso principal, se definió un área de recepción y espera y se adecuaron las circulaciones interiores para delimitar un área de acceso restringido a las salas de locución, operación y grabación. También se vincularon las oficinas de trabajo con nueva carpintería que posibilita mayor flexibilidad de usos. Se produjeron mejoras en las instalaciones sanitarias, en la cocina y el área de refrigerio. En lo referido al servicio de electricidad, se rediseñaron los circuitos de iluminación y de tomas. Se agregaron tableros seccionales y un tablero general adecuado a las normas vigentes. Se renovaron el cableado y las luminarias. Las instalaciones de señales débiles fueron redefinidas de acuerdo a la nueva situación y al moderno equipamiento provisto por inversiones de la Secretaría General. La intervención se completó con trabajos de carpintería, recambio de solados, de pisos cerámicos en oficinas y circulaciones, pisos de goma y revestimientos fonoacústicos especiales de nueva generación en los locales de locución, operación y grabación, además de reparaciones en reboques y pintura general. Garantizar el bienestar y la seguridad en los distintos ámbitos del campus universitario dio impulso a esta obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Las políticas científico-técnicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto serán puestas en debate en el marco de una mesa de discusión que se impulsa para el próximo viernes. Esto es a raíz de la motivación de la Facultad de Ciencias Humanas, más puntualmente del área de planeamiento y también de la Secretaría de Ciencia y Técnica, para precisamente profundizar respecto a las políticas científicas, técnicas, tecnológicas que se imparten en la Universidad de Río Cuarto. Esto en el marco de un contexto importante en la Universidad de Río Cuarto porque hay un proyecto de reforma en lo relativo a Ciencia y Técnica que se ha impulsado oportunamente por el Rectorado, ha sido presentado ante el Consejo Superior y está siendo discutido en distintas áreas de cada una de las facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La mesa de discusión será el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana. Y Viviana Maquiarola, precisamente una de las impulsoras de esta iniciativa, nos va a adelantar sub-ejes que precisamente se van a abordar en torno a esta mesa de discusión. Lo que generó esta iniciativa es, por un lado, digamos, a nivel internacional, está en debate y fuertemente, sobre todo en los países del sur, nuevos modos de producción del conocimiento, nuevas formas de comunicación y producción del conocimiento y un fuerte intento de articular ciencia y sociedad. También a nivel nacional hay cambios importantes, como por ejemplo el Plan Nacional de Ciencia y Técnica y nuevos organismos y nuevas políticas científicas a nivel de las políticas nacionales. Y a nivel local, la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado lanzó una propuesta de reforma del sistema de investigación para nuestra universidad. Estas tres cuestiones, tanto a nivel internacional, nacional y local, nos movilizaron a decir, bueno, generemos un espacio para discutir esta problemática, teniendo en cuenta, además, que en nuestro plan institucional, el plan institucional de la Facultad de Ciencias Humanas, que ha sido recientemente aprobado por el Consejo Directivo, en uno de sus lineamientos establece que la Facultad de Ciencias Humanas, por sus características particulares y su objeto de investigación, puede brindar aportes importantes en estas discusiones. Por eso, en esta mesa de debate se va a analizar la problemática de la producción científica desde una mirada epistemológica, también una temática fuerte de reflexión en nuestra facultad, desde una mirada epistemológica, desde una mirada política, desde una mirada sociológica, desde una mirada metodológica. Digamos, desde esas dimensiones, entonces, poder aportar a la discusión y al debate para generar un sistema de ciencia y técnica para la facultad y la universidad en general. En nuestra facultad ya han sido presentados algunos documentos que analizan la propuesta de rectorado desde distintos departamentos. La idea es aportar, además de esos documentos, aportar a una discusión abierta, abierta para toda la universidad, y generar de allí un documento para que discuta luego el Consejo Superior de nuestra universidad. Comunicación, del 25 al 27 de septiembre, la Universidad Nacional de Río Cuarto será sede del decimoprimer Encuentro Nacional de Carreras, la octava Expocom Argentina y el sexto coloquio Argentina-Brasil. La Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior, Audeas, está financiando becas de apoyo para docentes que quieran iniciar o bien completar lo que representa el cursado de doctorados, cada uno, claro, en las disciplinas que hayan elegido. Es en este marco que desde Audeas se ha confirmado un cupo para la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuáles son los requisitos que los docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, a ellos está destinada, pueden precisamente presentar, tienen que presentar para precisamente ser parte de esta convocatoria? Nos va a dar los detalles quién es decana de esta unidad académica mencionada, la profesora Elena Fernández. Con la Secretaría de Políticas Universitarias, con el apoyo de la Secretaría para que nuestros docentes de la carrera, en este momento es la carrera de Agronomía, porque es Audeas, seguramente que la Conadep también puede participar, es para que los docentes puedan finalizar los doctorados o bien puedan comenzar los doctorados. Si nosotros tenemos, como facultad tenemos un doctorado, que es el que tenemos conjuntamente con Exactas y con Brasil, con Río Janeiro, y bueno, ellos, la Secretaría va a estar aportando, apoyando económicamente para que los docentes, los que no tienen puedan iniciarlo, y los que ya están puedan finalizar. Esos serían seis becas en el año, y si algún docente puede finalizar antes, puede ser que tengamos más docentes por año que puedan estar aprovechando esas becas. ¿Cuándo se podrían tener definiciones? En este momento nosotros tuvimos una reunión el 5 de julio, vamos a tener ahora el 15 de agosto una reunión en Luján, ahí va a ir también la gente de Morano y Mariana Fernández, que son de la SPU, y bueno, a partir de ahí creemos que ya va a haber un taller esa misma semana con quienes van a ser los responsables del proyecto, y creo que para el fin de año ya vamos a tener una respuesta. Como siempre, gracias por estar allí, estamos compartiendo esta edición de lunes de Universidad Informa, que para después de la pausa les promete introducirse en una capacitación sobre entornos virtuales para docentes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y también respecto de los programas de intercambio estudiantil que se impulsan desde distintos ámbitos de la educación. Todo eso a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Universidad Nacional de Educación La Universidad para mí es todo, porque si bien yo entré a los 20 años, me crié acá adentro, traigo 57, críé a mis hijos, los mandé al colegio. Bueno, un montón de cosas. Y bueno, esto es la vida de uno, es lo que a nosotros nos lleva cada día a hacer las cosas mejor, siempre se pelea por tener máquinas nuevas, y bueno, pero dentro de todo la institución es lo que más se le ha hecho. Pasado más tiempo acá dentro de la universidad que en el hogar, y esto hace que uno se sienta sumamente identificado con el trabajo, no solamente con el trabajo, sino con la institución, lo que crea en compromiso, no solamente social, sino también político. Es un área muy linda, interesante, y en la cual se trabaja libremente. Bien tenemos mucho trabajo, pero tenemos nuestro accionar muy distendido. Es un área muy grata, con muy buenos campagnes. Estoy muy feliz de integrar la imprenta de la Universidad de Río Cuervo. La Universidad de Río Cuervo ¿Por qué elegiste la Universidad Pública? Elegí la Universidad Pública porque, en primer lugar, porque es una universidad gratuita, y por la calidad de los servicios que nos brinda es muy importante. Universidad Nacional de Río Cuarto. Educación Pública. La Universidad Nacional de Río Cuarto está compuesta por la participación de estudiantes de Río Cuarto, de la región, de la provincia y del país, pero también del extranjero. Y, precisamente, estos alumnos que vienen del exterior, en su mayoría llegan a partir de los programas de intercambio estudiantil que se impulsan desde distintas esferas, de la educación, desde la SPU, y, por supuesto, desde otros ámbitos, para propiciar estas experiencias que no solo tienen que ver con lo académico, sino también con lo que representa el bagaje cultural que se puede absorber en el marco de estos programas de intercambio. Uno de ellos es el programa Marca, que, precisamente, vamos a detallar a partir de la palabra del profesor Jorge Barral, que es Secretario de Postgrado y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien nos va a brindar más detalles acerca de él. El programa Marca es el de carreras acreditadas del Mercosur, donde participan Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay. En este caso, el intercambio lo realizamos con Bolivia, Brasil y Uruguay. Y ese programa, históricamente, se inició con Ingeniería Química, donde se han realizado intercambios desde el año 2008. Y los novedosos ahora es que se han sumado Licenciatura en Enfermería, Medicina Veterinaria e Ingeniería Eléctrica. Y vamos a concretar un intercambio de nosotros enviamos 10 alumnos y recibimos 11. Eso está en marcha y en este momento estamos recibiendo los primeros alumnos del Marca también. Bueno, duraciones de un cuatrimestre es similar a los otros programas. Los cursos que los alumnos toman aquí y los aprueban se los reconocen en sus países. Justamente, en este caso, está la importancia de que las carreras sean acreditadas. O sea, al ser acreditadas tanto aquí como en los países extranjeros, la homologación es automática e inmediata. El programa Durán Cuatrimestre estaría llegando, supuestamente, creo que el 15 de agosto tienen que estar aquí todos los extranjeros. Depende de varios factores. Primero, de los inicios de clases de las distintas carreras aquí y después, como ellos han terminado sus actividades allá, porque también están rindiendo y demás. Pero la idea es que cursan completas las materias del segundo cuatrimestre. Por último, secretario, de acuerdo a lo que pueden observar, a las opiniones que vuelcan los estudiantes que vienen a la universidad, ¿qué evaluación hacen de toda esta serie de programas de intercambio? Bueno, los alumnos quedan más que felices de realizar este intercambio, porque es una oportunidad única que tienen de conocer otro país, otras costumbres, ganar nuevos amigos. Y aparte de la fase netamente académica, donde conocen otros procedimientos, ven otros métodos de investigación, otra forma de dar las clases, la evaluación es altamente positiva. Se generan amistades, los vínculos llegan al punto tal de que los alumnos que después van a otros países son recibidos por alumnos que ya hicieron el intercambio, lo cual es importante, hay que tener en cuenta que son alumnos de grado, muchos de ellos no han viajado nunca en su vida al extranjero y muchos de ellos también jamás se han subido a un avión y en algunos casos tienen que hacer todo este trayecto que es complicado. Desde mañana volveremos a compartir toda la información deportiva universitaria en el compendio que desde Dimensión D, desde el trabajo de la cooperativa Altoque, nos realizan en este marco a partir de un trabajo conjunto con la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar de la Universidad Nacional de Río Cuarto y mañana retorna a esta pantalla para seguir compartiendo justamente todo lo que significa el trabajo articulado que se plasma en las disciplinas deportivas que se impulsan desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y en breve estaremos nuevamente retomando los espacios dedicados al deporte aquí en Universidad de Informa, como es habitual a la salida de los fines de semana para compartir todo lo que sucedió y en la previa para dar cuenta de lo que va a venir. Nos vamos, gracias por estar allí, muchísimas gracias como siempre por compartir este espacio de media hora informativa de la Universidad Nacional de Río Cuarto, un esfuerzo conjunto del Departamento Audiovisuales y Comunicación Institucional de esta Casa de Estudios. El reencuentro con el espacio será mañana, será hasta entonces. Aquí finaliza la propuesta televisiva de hoy de Canal Universidad. Por su atención, muchas gracias.